Hoy esta mesa Está sola y triste ¿Por qué le faltas tú? La mesa está vacía No hay pan, vino Vacía está, Señor Le faltas tú Le faltas tú Señor, le faltas tú Le falta tu fuego Le falta tu amor Jesús, le faltas tú Si he perdido Perdido el camino ¿Por qué le faltas tú? Todo es tinieblas Todo está muy frío No sé si se me guí Le faltas tú Le faltas tú Señor, le faltas tú Le falta tu fuego Le falta tu amor Jesús, le faltas tú De mi corazón Y está muy solitario ¿Por qué le faltas tú? Mi vida no tiene Mi vida no tiene No tiene sentido Mis alas rotas están Le faltas tú Le faltas tú Le faltas tú Señor, le faltas tú Le faltas tú Le falta tu fuego Le falta tu amor Jesús, le faltas tú Me faltas tú, me faltas tú, Señor, me faltas tú, me falta tu fuego, me falta tu amor, Jesús, me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú, Señor, me faltas tú, me falta tu fuego, me falta tu amor, Jesús, me faltas tú.